¡Suscríbete al canal! Quiero aprender, bajé, de las montañas hasta el mar, oí el eco alegre de tu voz. No me lo imaginé, sé que me enamoré. María, 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 por la primera vez. María, María, enséñame a querer, enséñame, enséñame María, enséñame. Quiero aprender, subí por el sendero hasta tu hogar. Y vi que estaba sola y sin pensar. Vine corriendo aquí para decirte así. María, 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 por la primera vez. María, 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 enséñame a querer. María, 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 por la primera vez. María, 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 enséñame a querer. María, 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 enséñame a querer. María, 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 por la primera vez. María, 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 enséñame a querer. María, 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 enséñame a querer. María, 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 enséñame a querer. Yo siempre seguiré igual, voy camino del sol, buscando un sueño de amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca cambiaré. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Yo en algún lugar. Sé que lo encontraré, si no me falta la fe. Y si vuelvo a dudar, sé que alguien me ayudará. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca cambiaré. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? En algún lugar. ¿Dónde está el amor? Me ayuda a seguir como soy, a ser un poco mejor, caminar hacia el sol y dar a luz a mi amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca cambiaré. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca cambiaré. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nunca cambiaré. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor?